Ha sido una experiencia maravillosa, llena de mucho amor, pues por mucho tiempo quise estar embarazado, quedar embarazada y ahora pues por fin se me dio. Sarín es nuestra primera hija y como bien saben nosotros esperamos mucho tiempo para saber el sexo de la bebé o del bebé. Y fue una experiencia tan bonita, tan surreal, tan emotiva, al reventar ese globo y ver que salía papel rosita. Mi esposo siempre quiso una niña, así que se le dio. El día anterior fuimos a hacernos un sonograma, hoy yo me fui a hacer un sonograma de 4D, pero les cuento sinceramente. Cuando vi esa carita, yo dije es una niña. Pues su habitación está inspirada en lo que son ladybugs, mariquitas como le conocen en algunos países. A mí me fascinan las sirenas y yo digo que ella es mi pequeña sirenita y no quise ir con ese look para que ella tuviera la oportunidad de experimentar lo que es un jardín. Su papá pasó muchas horas poniendo, colocando este inmenso árbol en la habitación. Amigos, ha llegado la hora cero y tengo que cuidar de mi salud y de la de mi hija. Así que espero puedan seguir esta travesía a través de las plataformas de redes sociales de Univision Tampa Bay. Hasta luego y nos vemos en el 2016. Hasta luego y nos vemos en el 2016.